La Secretaría de Educación Pública presenta nuevo plan de estudios para educación básica. Este prioriza el desarrollo del alumno en actividad con otras personas en colectividad, a fin de impulsar la dignidad, solidaridad, aprendizajes relevantes, reconocimiento de los derechos y respeto hacia la naturaleza. El nuevo plan de estudios comenzará como prueba piloto en el ciclo escolar 2022-2023, a partir del 29 de octubre en 30 escuelas de cada estado del país. Además, se enfoca en cuatro elementos, formación docente, codiseño de los planes de estudio, desarrollo de estrategias nacionales, transformación de la administración y de la gestión. Y también se centra en los siguientes ejes, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, integración, vida saludable, artes y experiencias estéticas, apropiación de la cultura a través de la lectura y escritura. El investigador emérito de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, explicó que el plan de estudios se elaboró con el objetivo de tener un cambio educativo y reconocer la importancia de la relación de la escuela con la vida comunitaria.